Encarna Sánchez nace en 1935 en un pequeño pueblo de Almería y siendo la pequeña de seis hermanos, pierde a su padre con solo tres años de edad. A sus cuatro años es internada en un colegio de monjas, cosa que la misma Encarna definió como la peor experiencia de su vida. Empieza en el mundo de la radio de casualidad, ya que siendo aún muy joven, se presentó a un concurso de canciones en Radio Almería y es allí cuando deslumbra a los jefes con su saber estar. Rápidamente la contratan y con el tiempo pasa a trabajar en Radio España. En 1970, la periodista se marcha a América donde trabaja durante siete años en la televisión. En una entrevista concedida a la pequeña pantalla, tras regresar de México, relata que su marcha fue por dinero, ya que en España no gana lo suficiente, pero periodistas que la siguieron en aquella época no cuentan lo mismo. Encarna es acusada de quedarse con un millón de pesetas de un acto benéfico que organiza con Carmen Polo, mujer de Franco, por lo que tiene que salir corriendo del país. Encarna se tiene que ir de España y se fue de España. Y nadie es capaz de contar por qué se fue. Pero la realidad es que ella se fue porque a los taxistas les faltó dinero. Ella hacía un programa de taxistas y les faltó dinero de todo lo que se recogió. Mira, Jorge, a la pregunta... Durante su estancia en México, muchos rumores apuntan a una boda que habría tenido lugar en Los Ángeles entre Encarna Sánchez y un hombre desconocido en 1974 y su posterior divorcio en 1977. Pero no existe ninguna prueba de ello. Y Encarna siempre se negó a hablar de este tema. De hecho, personas cercanas a ella dudan de la existencia de este matrimonio. Se casa en México y creo que enviudó. Había fallecido su marido. Y yo dije, pues bien, no me lo creí. Porque Encarna no era de las mujeres que quería casarse. No. Yo en una entrevista, yo se lo pregunté. Una entrevista que publiqué en la revista, 10 minutos, y me dijo que de ese tema no hablaba. Es a su regreso de América cuando ficha por Radio Miramar para presentar el programa Encarna de noche, desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. En dicho programa, Encarna se caracteriza por ayudar a las personas con sus problemas e incluso llega a realizar distintas campañas para socorrer a varias familias de asuntos económicos. Ya en 1983, ficha por Cadena Cope ocupando el mismo horario que en su radio anterior, aunque en 1984 cambia el mismo para pasar a las tardes, presentando el formato Directamente Encarna. A pesar de que Encarna siempre fuera una mujer muy reservada en cuanto a su terreno de vida privada, es probable que se haya hablado y escrito más de ella en ese sentido que en el profesional, ya que siempre se le ha relacionado con multitud de parejas que, aunque ella nunca haya confirmado, siempre han sido mujeres. Detestaba su opción sexual, estoy convencida, porque yo la llevaba muy mal. Tenía muchísimo rencor dentro. Hombre, yo no sé qué hubiera dicho su público si se hubiese enterado que Encarna Sánchez era lesbiana, ¿no? Una de las más importantes, y por supuesto la más mediática, fue la cantante Isabel Pantoja, a la que se la relacionó con la locutora desde que la tonadillera acudiera a la radio a dar una entrevista. Así lo recrea Telecinco en la TV Movie Mijitana, por la que se ganó una demanda de la cantante en el año 2012. ¿En qué otras cosas sueña Isabel? ¿Con ser feliz algún día al lado de un nuevo amor? ¿Ah, sí? Entonces el corazón de Isabel vuelve a estar abierto. Cuando a una le pasan tantas cosas buenas de golpe, es una pena no tener con quién compartirla. Estoy segura de que habrá muchas personas deseando compartir tanta felicidad contigo. Tú no te olvides que estábamos en la cadena COPE en aquella época, es decir, y las cosas han cambiado mucho en poco tiempo. Ahora, lo que hace unos años era pecado, ahora es que parece que es estupendo decirlo. ¿Quién íbamos a contar? La que Encarna te dejó entrever que efectivamente era un amor... Me dijo que estaba enamorada de Isabel. O sea, que el amor de su vida había sido Isabel. Esta relación con Isabel Pantoja le causó a Encarna más de un enemigo, como el dúo cómico Martes y Trece. Su relación con el grupo, formado por José Mayuste y Millán Salcedo, se inicia mucho antes de conocer a la tonadillera, allá por 1986, cuando paró Diana la locutora en su programa de radio Encarna de Noche, en el especial de fin de año, con su sketch de las empanadillas de Móstoles. Directamente al pueblo, Encarna de Noche, para todos los amigos de la radiodifusión española. Recibimos ya la primera llamada que surge espontánea en las noches de España. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo. Dígame. Encarna. Encarna de Noche, para todos los amigos del mundo. Dígame. Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación, gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. Oye, encarna. Sí. Que digo que te llamo de aquí de Algete. Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo? ¡Qué muy bonito el pueblo, leche! Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego sea muy tarde y me sé quemar la empanadilla. Me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciéndola en Mili con Encarna. Y como en ese momento estaba yo ofreciendo a los chicos, digo, no sé, que me sé quemar Móstoles. Que tengo dos chicos haciéndola en Mili. Según cuentan muchos allegados de Encarna, a la locutora le gustó mucho el sketch, a pesar de los rumores de un enfado. Y lo quiso aclarar apareciendo junto a ellos en uno de sus programas. Encarna de verdad se cayó en el suelo de la salita de la casa de mi hermana tirada de risa. Sí, dígame. Encarna, por favor. Un momento. Sí, Encarna de noche, ¿quién habla? Encarna, buenas noches, bonita. Hola, muy buenas noches. La primera vez que una persona asume su propia caricatura sin ningún sentido del ridículo. Y esta noche yo he querido dar un ejemplo y acabar con ese mentir de que a mí podía molestarme. Lo único que han hecho martes y trece con esta creación irrepetible en la historia del humor es engrandecer un humilde trabajo que yo hago a cualquier hora del día. Lo que no le sentó tan bien fue el especial que programó Televisión Española en el fin de año de 1991, cuando el dúo cómico parodió un viaje que supuestamente habían hecho juntas Isabel Pantoja y Encarna Sánchez a Palma de Mallorca. ¿Encarni? ¿A dónde vamos? A Palma, Isabel. Venga, vamos. ¡Qué bonito es el sol en Palma de Mallorca! Y cuando no llueve... Este programa sí enfadó realmente a la periodista, que intentó frenar el espacio hablando con ministros, el director de Televisión Española o incluso con el mismo presidente del gobierno. Llegó a llamar a Moncloa, movió absolutamente todo para que ese sketch se retirara de Televisión Española. Pero ella llamando, 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 llamando todos los días. Y bueno, he hecho un basilisco. Ese programa no va a ver la luz. Prepárate y atenta a las consecuencias. Y colgó. Tras no conseguirlo, acusó en su programa tanto al presidente del ente público como a Millán Salcedo de asuntos muy turbios. Estos se van a tener que ir de este país. Sobre todo uno. Millán, de martes y trece. Bueno, pues estos cobran mil quinientos millones. Y sin ninguna gracia. Y sin ninguna personalidad. Y el tal Millán de feo te asusta. Y vulgares. Y sin chispa. Con cara de malas ideas, sobre todo el Millán. De mala gente. Millán tiene cara de mala gente, de amargao. De ir con gente, me han dicho, muy mayor. Con gente muy mayor y no quiero hablar mal porque en su momento se contará toda la historia. Hablaba de la orientación sexual de Ramón Colón, pero en términos muy negros, muy siniestros. Y después siempre ella de vez en cuando soltaba alguna reflexión diciendo, ¿y este chico joven que está trabajando en televisión, cómo habrá conseguido ese puesto de trabajo? Es decir, que ella sembraba al mal allá por donde pasaba. Pero con este especial no termina el tema, sino todo lo contrario. La relación entre ambas empieza a ser más estrecha y toda la prensa retrata los momentos que pasan juntas la cantante y Encarna. Es a principios de verano de 1995 cuando la supuesta amistad entre Isabel Pantoja y Encarna Sánchez se rompe definitivamente, solo un año antes de la muerte de la locutora. El motivo fue la publicación de unas fotografías de la tonadillera junto a la también cantante María del Monte pasando un día en la playa. Pero el idilio con Isabel Pantoja no es el único rumor de una relación que podría haber mantenido la periodista con otra mujer, tal y como informa alguna de sus amistades y que se ha especulado durante muchísimo tiempo. Isabel Pantoja fue, como dicen, el amor de Encarna Sánchez. Yo creo que Encarna, de quien estuvo de verdad enamorada, fue de Mila Ximénez. ¿De Mila Ximénez? Sí. Es Mila Ximénez, colaboradora de televisión y que también tuvo una gran amistad con Encarna Sánchez, con quien se la relaciona. Fue la propia Mila quien, tras muchas especulaciones, afirmó en Crónicas Marcianas que no tuvo un romance con ella, pero sí habían tenido un encuentro íntimo. Sí es verdad que yo con Encarna nunca he sido su novia ni su amante. Y me preguntáis si ha tenido un encuentro sexual con Encarna Sánchez. Digo aquí en este programa que sí que lo he tenido. ¡Pasa algo! A pesar de esta afirmación, años después Mila Ximénez comentó que el hecho no ocurrió realmente así, sino que lo contó porque necesitaba ganar dinero en ese momento. Y durante una entrevista en el año 2012 al programa Sálvame Deluxe, relató realmente lo que pasó y que fue a raíz de esto cuando se cortó su relación con la locutora. Me subo a la habitación y ya no recuerdo nada más que, bueno, pues que alguien entra en esa habitación, bueno, alguien, claro, no era Pinocho, era ella. Entra, enciende la luz, no enciende... No, no, no enciende la luz, se mete en la cama. Encarna se da cuenta en ese momento, A, que yo no estoy en situación de acceder a nada y B, que yo me empiezo a cagar de miedo porque era una situación que yo no pensaba que se iba a producir. ¿Y cuál es su reacción en ese momento, la de Encarna? No te preocupes, no pasa nada, es lo de la fiesta y tal, y me lleva a una habitación que yo desconocía, que era una habitación que había al lado. Yo le cuento este episodio a quien tenía que contárselo y me dijeron, ¿y por qué no dices que te la tiraste? Pues mira, en aquel momento lo hice. Que el tema de Encarna Sánchez, que yo no he comido nunca de Encarna Sánchez, que a mí me puso fuera de España, que no trabajé en 11 años, que a mí me dejó la ruina más absoluta, porque yo jamás quise tener más relación con ella que la laboral. Y cuando no quise tener más relación con la laboral, me puso fuera del país y se ha terminado la historia. ¿Qué pasó realmente con Encarna Sánchez? ¿Tuvo un idilio amoroso con Isabel Pantoja? ¿Fue tan mala o tan generosa como las dos partes, amigas y enemigas de la locutora, apuntan?